Adelante, a ver qué hace este perrito tan chiquitito. Entra una hamburguesa, yo creo. Oye, a ver si me quiere seguir. Se quiere comer la cámara. Al final no va a salir huyendo, se va a comer la cámara. ¿Esa es su camita? A ver. Hola, hola, hola. Uy, ¿con qué te peleas? ¿Con la sombra tuya o qué? Se está peleando con su sombra. ¿Habéis visto qué cosa más chiquitita? Mira, os lo voy a enseñar. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! ¡No me muerdas! ¿Qué pasa, Ana López? ¿Te gusta el perrito? ¡Oh, oh, oh! ¡Qué lindo, dice Francis! ¡Ay! Pero es que tiene colmillo esto. Abujitas. Oye, vente. Vente. Es un caniche apricot. Pero el apricot me ha dicho que es el color, ¿no? Sí. ¡Ah! ¡Ay! ¿Y Toy es el tamaño o el tipo? El tamaño. ¿Toy es el tamaño? ¡Ay, cojo! ¿Y cuánto tiempo tienes? Dos meses. Dos mesecillos. ¿Y de dónde vienes? ¿De qué país? ¿Es de aquí? ¿Es nacional? ¡Hombre, va a España! ¡Es español! Oye. Se pelea con todo. Ahora se está peleando con su sombra. ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿Cómo se llama? Mía. No, no. ¿Qué? ¿Cómo se llama el perro? Yo sé que es tuya. ¿Cómo se llama? Mía. ¡Oye! ¡Hola, hola! ¡Ah! Otra vez me muerde. Mía, 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 mía. ¿Qué? No me ataques. ¡Qué linda mía dice Francisco! La verdad es que sí. ¿Qué? Bueno. Bueno, 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 bueno. ¿Y qué le podemos enseñar? ¿Son listos o no? Súper inteligentes. ¿Sí? Sí. ¿Se le puede enseñar? Ah, ha escuchado la puerta. Oye, ¿qué? ¿Qué? ¿Ya se duchan, se lavan o no? Todavía no. Es muy chiquitita. Sí, ya la hemos lavado. ¿Sí? Tienes mucho cuidadito. ¿Y está vacunada? Ya tiene dos vacunas. Tiene dos vacunas. Vale. ¿Y el chip se le pone o tan chiquito no se le pone chip? El chip sí le hay que ponérselo ya a los tres meses. ¿Y crece mucho más? No. Un poquito nada, porque tamaño estoy. No crece mucho más. Y ahora pesará 600 gramos, ¿no? Mira. ¡Onda, que tiene ropa! Vamos, vamos a ver. Pónselo, pónselo. ¿Se lo ponemos? Venga, vamos a ponérselo. Mira, le vamos a poner ropa. Porque como hace frío, quiero que se nos resfríe. Venga. A ver, mía. Vamos a poner una patita. Y la otra. ¡Qué guapa! ¡Pero qué guapa! ¡Madre mía! ¡Qué presumida! Mira, mira. Mira. Venga. Me encanta con la faldita que tiene. Mira, 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 mira. ¡Rubia! ¡Guapetona! ¡Oye, oye, oye! Ana, quieres uno, ¿no? ¿Dónde se compra? ¿Por cuándo se lo vendemos a Ana? Este no está en venta. Este no está en venta. Oye, ¿te quieres ir con Ana? No, ¿no? Ay, 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 ay. Oye. La cámara te quiere. Posa, posa. Qué tranquila está ya. La, la, tenía frío. Yo creo que tenía frío. Ponle la ropita. Porque se mueve. Si no te diría que es un peluche de mentira, ¿eh? El color de pelo ese, de peluche. Totalmente. Ataque, ataque. Ataca, ataca. Que se va a comer el traje. Te está asustando con tu, con tu traje. Oye. Oye. Pongo un comiso azul, se ha dado. ¿Qué? Ataca, ataca. Uy. Bueno, la vamos a dejar dormir ya. Mía, di a dios. No, no quiere. Ahora ya. Solo quiere jugar. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Bueno, bueno. Pues listo. Qué cosa más bonita. Nos despedimos de este directo que ha sido espontáneo. Que queríamos presentarnos a Mía en sociedad con sus mejores ropas. ¡Taloguillo!